Suscríbete, que no te cuesta nada, dale me gusta, que es gratis. No juega nada, viene el Madrid y empieza a jugar mal, vamos, piden falta al Madrid, mira, qué vergüenza, mira, no le ha hecho nada, mira, no le ha hecho absolutamente nada, piscinazo, vamos, sí, sí, falta clarísima, ¿qué vas a decir tú, Guti?, hombre, ¿qué vas a hacer tú? Mira quién habla, Guti, venga, a valor rápido, tía, vamos, estás buena, buena, vamos, vamos, gol, gol, gol de Murata, gol, vamos, gol, vamos, 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 dale, ahí va el primero, vamos, golazo, vamos, cuidado, mira, ya está buscando el penalti, mira, mira, ya está buscando el penalti, los del Madrid, como siempre, mira, vamos, vamos, es que, uy, pero venga, aquí está el balón, coño, mira, uy, vamos, vamos, vamos Atlético, vamos, vamos, así, así, pero dásela, coño, dásela rápido, buena, vamos, Griezmann, oh, 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 penalti, penalti, miren, hostia, penalti, le pegó a la buena de los jugadores Madrid, no, penalti, no hay nada ahí, juega, 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 venga, el atleti, vamos con esta falta, eh, la tierra muy bien, cuidado, 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 uy, menos mal, vamos, 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 bien, buena, vamos, no salió, no salió, vamos, segundo, hostia, qué jugada, vamos, vamos, uy, 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 buena, 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 está jugando bien el antico, eh, está jugando muy bien, vamos, buena, buena, uy, uy, vamos, 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 esta es, oh, no, coño, no, 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 buena, buena, gol, 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 Griezmann, gol, toma, toma, venga, Juanito, vamos, hostia, los van a golear, los van a golear hoy, los van a golear, vamos, 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 hostia, qué partido, mira Guti, escucha a Guti rajando ahí, llorando y rajando, el tercero, el tercero, vamos, vamos, dale, 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 los lloros de Guti, cuidado, cuidado, que no marquen, que no marquen, es muy importante que el Madrid no marque antes del primer tiempo, muy importante, que el Madrid vaya a cero, eh, a los vestuarios, que el Madrid vaya a cero, el Madrid va a empezar a repartir patadas, mira, 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 está gustando muchísimo el partido de Atlético hoy, eh, está gustando muchísimo, presionando, asfixiando al Madrid, no le o le marca del tercero hoy, o le mete el tercero en la primera parte hoy, falta, esa es falta, mira, le va a romper el tobillo a Griezmann, dice que no falta, hostia, dice que no le falta, vamos, tercero, hoy, Griezmann, cago en la hostia, estaba el tercero ahí, mira Rodrigo, se cae, mira, mira, buscando el penalti, que teatrero, ha que, ha que darte el Oscar, Rodrigo, mira, 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 no le ha hecho nada, no le ha hecho absolutamente nada, mira, 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 aquí entra el bar y le van a dar penalti, aquí entra el bar, no, siempre lo mismo, siempre lo mismo, tío, siempre lo mismo, esta gente acaba marcando, tío, error, error, siempre lo mismo, siempre lo mismo, mira, le regalan un gol, le regalan un, ya está, le van a remontar, le van a remontar, me cago en la hostia, le van a remontar, mira, dispara solo, 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 cuidado, mira, mira, uy, pero entraré, coño, quitaré el balón, mira, le está mirando, le está mirando parado, vamos, vamos, o sea, le falta, no, esa le falta y tarjeta, cuidado, cuidado, es que se han dormido, se han dormido, se han dormido el Atlético de Madrid, están durmiendo la siesta ahora, se han dormido, nada, no hay nada, no hay nada, vamos, dale, dale, ah, no, mano, mano, fuera de juego, clarísimo, fuera de juego, deja de llorar, ya, deja de llorar, coño, hostia, no puedo con este Guti, de verdad, no puedo con este tío, ¿cómo? vete a trabajar a cada Real Madrid, Guti, venga, que dazón lo estamos pagando todos los culés, hostia, que me cago en la hostia, de verdad, no puedo con este tío, vamos, ahí está el tercero, vamos, tercero, 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 gol, el tercero, toma, el tercero, vamos, ya está, ya está el partido, ya está finiquita el partido, vamos, vamos, coño, la defensa del Madrid es un coladero, eh, es un auténtico coladero en la defensa del Madrid, un coladero, ay, 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 no puedo con tanto lloro de Guti hoy, baño de lágrimas de Guti, baño de lágrimas en este partido, no puedo con este tío, no puedo con él, no puedo con este tío, no puedo con él, quitando el Madrid, eh, quiere marcar el 2, si marca el 2, hay partido, espero que no, uy, cuidado, vaya robo, esa es roja, roja Bellingham, hostia puta que robo, siempre roba, siempre tienen que robar, roja como una casa, Bellingham, como una casa, madre mía, qué escándalo, vaya escándalo, roja como una casa, vamos, ya está, gracias Atlético, hoy el Atlético nos ha hecho un favor, el pasa nuevo líder, súper merecido, y el Madrid es un auténtico coladero, humillación histórica del Atlético del Madrid al coladero de Real Madrid, muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo, vamos líderes, vamos.